Ignacio estaba trabajando en un banco y en un momento dado se va al paro y entonces como tenía un dominio bueno en inglés, pues entonces se puso a buscar trabajo y donde lo encontró fue en Londres. Está trabajando desde febrero del 2016 en el banco HSBC y me parece que la función se llama control de riesgos o prevención de blanqueo. Yo pienso que las personas reaccionamos como reaccionamos, cuando reaccionamos ya está. y él hizo lo que creyó que tenía que hacer en ese momento y a lo mejor se lo pilla 40 segundos más tarde hace otra cosa distinta, no lo sé. Nosotros el domingo, pues al activar el WhatsApp familiar entonces no contestó, pensamos que estaba en misa pero cuando ya pasaba el tiempo desde la hora de misa entonces mi hija que vive en Londres, Isabel, se va a buscarlo a su casa y no lo encuentra. Y a partir de ahí llaman los amigos de Ignacio que lo llevaban buscando desde el día anterior, los que lo vieron desaparecer pero lo llevan buscando desde el día anterior llaman a Isabel a decirle que no lo encuentran casi sabe algo de él y entonces acompáñenme a Isabel de hospital en hospital e intentaron enterarse en algo pero los hospitales estaban bloqueados y no se podía entrar entonces bueno, pues fue una labor dura, estresante, inútil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!